Muchos accidentes vehiculares hubo durante esta jornada de miércoles, entre ellos uno que ocasionó un gran caos vehicular. Se trata de un accidente registrado sobre el puente vehicular de Periférico Luis Echeverría en su cruce con el Boulevard Nazario Ortiz Garza. Múltiples daños materiales y caos vehicular fue lo que dejó a su paso un fuerte accidente registrado durante la mañana de este miércoles en las inmediaciones del Periférico Luis Echeverría Álvarez. El percance ocurrió minutos después de las nueve horas, cuando una mujer transitaba de oriente a poniente sobre la mencionada vialidad en un Chevrolet Aveo color plateado. Fue al subir el paso superior, ubicado en el cruce con el Boulevard Nazario Ortiz Garza, cuando la señalada perdió el control del volante, por lo que su automóvil se estrelló contra los muros de contención. A raíz de la colisión, el vehículo quedó destrozado del frente y dos de las ballenas fueron removidas de su sitio hacia los carriles contrarios, por lo que la circulación se paralizó en ambos sentidos de la vialidad. A pesar de lo anterior, la mujer resultó ilesa, por lo que elementos de tránsito municipal acudieron a tomar conocimiento de lo ocurrido y a realizar maniobras de abanderamiento, cerrando el puente en el sentido de oriente a poniente durante algunos minutos, mientras la infraestructura dañada era retirada. Informo para Telezócalo, Augusto Rodríguez.